Con motivo de la presentación hoy de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, el Obispo de Santander Monseñor Sánchez Monge ha realizado unas declaraciones para reflexionar sobre este documento y la cuestión medioambiental. El Papa quiere que recuperemos la otra visión, una visión de admiración de la obra bien hecha, de la belleza que tiene la creación, que también es para sacar su provecho, pero que eso no puede entorpecer la mirada contemplativa. Laudato Si es la encíclica en la que el Papa Francisco hace una llamada a cultivar y custodiar con responsabilidad la creación, con especial atención a los más pobres, que son los que más sufren las consecuencias de los daños ambientales. Mira, obligado, y en él es muy característico, en el Papa Francisco, los más pobres. Y entonces, él quiere hacernos ver que cuando no respetamos el medioambiente, cuando deterioramos la naturaleza y esquilmamos los recursos naturales, los primeros y más principalmente perjudicados son los pobres. En la rueda de prensa participaron el Cardenal Peter Turkson y por primera vez la presencia en la presentación de una encíclica de un representante del Patriarcado Ecuménico y de la Iglesia Ortodoxa, John Ciciulas. Al mismo tiempo también estuvieron presentes científicos, expertos en medioambiente, y economistas.